Música Señores, es un gusto, es un placer enorme estar aquí. Yo soy el Mora Luis, un shalom bien grande, bienvenidos. Estamos en Parashah Mishpatim, clase número 6 de Uso Harakadosh, los párrafos 17 al 20. Y la curiosidad también nos lleva, tenemos acá con relación a los 620 deseos, del cual está conformado el alma. Entonces, esos 620 deseos hay que corregir con 620 luces. Y eso de aquí lo vamos analizar en un paradigma. Nosotros vamos entrar ahora, eso es bonito, ¿no? A Parashah Mishpatim que va a hablar de la Torah oral, de la Torah escrita, va a hablar de Moshe Rabenu, de Rashbir, Abishimón, Bari, Ojai. Y cómo es que funcionan todos estos elementos. Y esto de aquí está conectado con Rasiel Amala. Les gustó las clases, toda esta belleza mira de la Parashah y Torah estamos en Mishpatim con toda esta belleza. Y la realidad es la realidad. Estamos en esta semana. Ya entramos en la Parashah de Eruma. Nos falta aquí. Vamos a colocar esta clase. Les va a encantar. Y el alumno no se olvidó que vamos a tener la clase con la Parashah Mishpatim, que son las leyes, ¿no? Vamos a trabajar con Torah oral, Torah escrita, con relación a estas normativas. Estamos en la Parashah Terumah, que son las ofrendas nesta semana relacionadas al becerro de ouro. Eso Terumah tiene que ver con el incidente del becerro de ouro y no solo eso. Continuamos esto. Quien aún no terminó, no completó del libro de Salmos la lectura dentro de esta Parashah Terumah que viene ahora. Y la Parashah Tetzaveh puede completar esta lectura. Vamos a ver esto, cómo esto funciona. Si ya tiene los 400 y quieres continuar, está excelente. Se le falta, no completó. Oh, mira, tiene esta semana y la semana que viene Parashah Terumah, Parashah Tetzaveh. Aprovechalo. Y como decíamos, se cumple toda la sección completa. Mira, se inició en Shemot, de los 10 Salmos de Reparación. Shemot, Vayerah, Bo, Beshalah y Tror. Estamos en Mishpatim y se recomienda. Vamos a dar una miradita para allá. Terumah y Tetzaveh porque la recomienda. Eso se puede hacer un A largo del proceso. Terminamos Parashah Mishpatim, que es la final. Y cuando entramos a la Parashah Terumah, que es el inicio, observa. Aquí está ello. Hay un A largo dentro de la Parashah Terumah. Y la terminología que adquirí de acá hacia adelante es el Tikun Shovabintam. Exacto, de aquí es de Terumah y Tetzaveh. Y esta palabrita, Shuvu, Bamin, Shovabin, las palabras forman recordar hijos traviesos. A veces están un poquito malcriados, desordenados. Todo esto. A parte de las seis, ahora entra la Parashah Terumah. Y al terminar la Parashah Terumah, entramos en Tetzaveh. Y nuevamente aquí estás viendo, vuelve a aparecer los diez salmos de reparación. Y el alumno puede ver, mira, esa última hora de Tetzaveh. El mismo principio, puede seguir leyendo hasta completar. Se ha completado, puede continuar. Por supuesto que sí. Va a ser justamente en esa Parashah Tetzaveh, a partir del capítulo 28, versículo 20, que van a entrar los colores que van a estar relacionados a las piedras del pectorán. Mira, son dos páginas de explicación. Hay los videos en el canal relacionados a todo esto. Es una belleza. Eso ya en la Parashah Tetzaveh, a partir del capítulo 28, va a iniciar en el versículo 20. una descripción hermosa. Y todo esto a partir del Jumashín. Mira qué belleza. No son todos los Jumashins que traen esta belleza y ese incentivo para la lectura de los Salmos de Reparación. Y es nuestro tercer año de lectura para Shamish Patin, clase número 6. El alumno puede ir a los párrafos 17 al 20 del Sohar a Kadosh. Y vamos a ver sobre la Torá oral. Ese va a ser el tema en estos párrafos 17 al 20. Y hoy día hablaremos de la conexión que hay entre Moshe, que nos entregó la Torá escrita, Moshe Rabenu, Irash, Mirabishi, Mombar, Yohai, que nos entregó la Torá oral. Esta abertura, la interioridad. El alumno puede ir a las clases del año pasado, la clase número 5 de esta parashah, Mish Patin, y ver toda la serie completa sobre los acertijos. Y se acuerdan que hemos visto que Moshe le sube a la Sefirah de Datra. Tuvimos toda la serie completa, ¿no? Y desde allí le baja la Torá escrita hasta la Sefirah de Tifer. Por eso es Moshe Rabenu. Es con la Torá escrita todo este elemento. ¿Qué es? Y esta Torá que le bajó es la que todos podemos comprar en una librería o pedirla por internet. Está disponibilizada esta parte escrita. Y esta Torá contiene los cinco libros. Y es esto que fue entregue por Moshe. Le bajó del monte exactamente con todos estos elementos. Esta Torá, como acabamos de decir, es Moshe que nos entrega, le sube a la Sefirah de Datra. El Eterno le desconecta del mundo físico y desde allí le baja a de Jokmah Ibinah, la Torá escrita. Ahora, esta Torá escrita que Moshe bajó, él es parte del conocimiento de la sabiduría. Él es un elemento dentro del total que hay. Entonces, él es parte, eso hay mucho más, por supuesto que sí, del conocimiento de la sabiduría que tenemos disponibles para nosotros. ¿Por qué es ese detalle? ¿Por qué él es una parte de ella? Porque existen los comentarios de la Torá escrita, que son llamados de Torá oral, mira. Y esos comentarios, ellos explican la Torá escrita. El alumno puede ir y ver el video que tenemos del Agba Omar para los niños del año 5781, donde se muestra en un árbol mismo. Vas a ver raíz, tronco, la parte de la derecha, de la izquierda del tronco, las ramas, las hojas, todo graficado, explicado. Entonces, la Torá escrita es una parte de todo ese conocimiento. La otra consiste en lo que conocemos como la Torá oral. Y la Torá oral, no tiene la Torá escrita. Ahora, la Torá oral, presta atención, en pequeño detalle, casi imperceptible, tiene varios niveles de interpretación conocidos como el pardes. Mira, es la Torá oral. Entonces, cuando yo entro en la Torá oral, es entrar al pardes. Entonces, yo debo de conocer esos niveles para poder aplicarlos a la Torá escrita. ¿Estás viendo cómo esto funciona? Y el pardes quiere decir los niveles pechad, simples. El remesh, que son insinuaciones donde se ocultan cosas, sea en palabras, entra, a veces, gematrías, muchas formas de trabajarla. El drash, que son los midrashins, con comparaciones de palabras, de conceptos, de ideas, y el sod, el secreto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay comentarios básicos dentro de esa Torá oral. Sí, a veces nosotros partimos directamente a la Torá escrita y queremos aplicarle el pardes. No, primero yo entro a Torá oral, la estudio bien, veo cómo funciona el pardes y van a ver comentarios básicos llamados pechad, que es el que trabaja Rashi. Eso, él tiene pechad, y Rashi trabaja todos, él trabaja el pechad, él trabaja el remesh, drash, y el sod. Es increíble, pero de una forma bien oculta, bien disimulada. Y hay comentarios más profundos como lo de la Kabbalah. Comentarios como de Isaac Luria, de Moshe Cordovero, de Ibn Ezra, de Bala Solam, de Rajbir, Abishimombari, Ochaimira. Todo esto es la Kabbalah, la parte más oculta, mira, del sod, de un poquito más arriba que se conoce como el Rasim de Rasim. Y el primer en hablar de la Torá en su nivel más profundo fue Rabishimombari, Ochaimira, conocido como Rajbir. Exactamente. Por eso ellos trabajaban con Torá oral, porque se entran secretos a partir de la metáfora de la Torá escrita. El primero que entró fue Rabishimombari, Ochaimira. Y este conocimiento de esta Torá oral, que se llamaba Torá oral, ¿por qué la oral? Porque él era transmitida oralmente de boca a oído, de padre a hijo, de maestro a aluno. Y colocamos aquí algunos ejemplos, mira, entre boca a oído fue transmitido de Rabi Akiva a Rashbi. Foi oralmente el proceso. Rabi Neu Nea Ben Akana le transmitió oralmente a Rabi Akiva. Rabi Akiva lo transmitió oralmente a Rashbi. Estás viendo esta secuencia de la transmisión oral. Ya en el caso de padre a hijo, tenemos aquí Balazulam. Él le transmitió todo su conocimiento a su único discípulo que tenía, que era su hijo, Rabi Yehuda Ashlag. Mira, de padre a hijo. De maestro a aluno tenemos el caso, el ejemplo de Isaac Luria, que le transmitió todo lo que tenía a un único aluno, que era jaim vital. Y estás viendo, no era multitudes lo que tenía. No es como nosotros hoy día en YouTube, en el Face, Instagram, eso que procuramos y tiene que haber curtidas. Y en todo aquel medio era muy, muy diferente el procedimiento, ¿no? Si en esos días hubiera el YouTube, el Instagram, todos esos elementos, ellos tendrían, ¿cuánto? Dos, tres, cuatro curtidas y se terminó el asunto. ¿Estás viendo? ¿Por qué? Porque esto ahora es una transmisión de boca hoy. Y el alumno puede ir a Pirkei Arbóz y en el primer capítulo, la primera Mishná que va a ver y va a entender esta secuencia de esta transmisión oral. Dice que Boshera Beno, él recibió del Sinaí los secretos de Torá y lo transmitió de forma boca huida a Yohoshua. Yohoshua lo transmitió esta enseñanza a los ancianos. Los ancianos lo transmitieron a los profetas y los profetas a la gran asamblea. Nesta gran asamblea están ahí Rabi Neuñá Benyakana, está Rabi Akiva y está Shimon Bar Yochai. Pero cuando llega Shimon Bar Yochai, surge un peligro que durante todo aquel proceso de transmisión desde Boshera Beno hasta Shimon Bar Yochai, todo eso que está enunciado en Pirkei Arbóz, el capítulo 1, la primera Mishná, surge un peligro. Esto es algo que no había antes. Y tenemos en el canal los videos también con referencia a Pirkei Arbóz, el capítulo 1, la primera Mishná que dice que Moshe le transmitió la Torá que le recibió del Sinaí, que es la Torá Oral, la pasó a Yohoshua. Yohoshua a los ancianos, los ancianos a los profetas. Y los profetas la transmitieron a los miembros de la gran asamblea, el Amshé, que nesete a Gedolá. Aquí dice que Amshé son los hombres de la gran asamblea que estaba en Yerushalay. Y esta palabra hombres dice Amshé, son hombres débiles, flacos, pobres, sin recursos. Está imaginando, es totalmente contrario al concepto que tenemos de un cabalista. ¿Estás viendo? Por eso utiliza Amshé. Eso de Nos. Podía utilizar Adán, podía utilizar Isho, podía utilizar la palabra Gibor. Poderós, no. Utilizó los débiles, los flacos, los necesitados. ¿Por qué? Porque tenían la vasija corregida. Este es el concepto. Mira, qué belleza. Esto es Pirkei, el Vod capítulo 1, la primera Mishnah. Y estos hombres de la gran asamblea, mira qué bonito, todo contrario a lo que nos imaginábamos, ¿no? Estás viendo lo que es corregir el ego, eso hay que largarse, soltar a Malhut. Entonces, sólo lo que había en la época de Erashbe que hacía parte de esa gran asamblea con Rabi Aqba, Rabi Neuña Benicana, los siete pares, los primeros Tanas, todo eso, había un gran peligro. Un riesgo de que este conocimiento se perdiera, ese conocimiento oral. Israel estaba bajo dominación romana, griego, había peleas, había celos, todas aquellas cosas complicadas. Israel se estaba dejando involucrar, influenciar. Todo esto de aquí no se trata de imperios, no se trata de grupos revolucionarios. Es el deseo de sólo recibir que está a flor de piel y que está entrando dentro del pueblo. Y hubo el receo de que este conocimiento fuera a perderse. Y algunos sabios, incluyendo Rabi Yehudá, el nazi, también colocó toda la Mishná por escrito. Y en esta historia entra ahora una parte crucial, que yo debo de entender estas palabras, de que había el peligro de que este conocimiento se perdiera. Si no, voy a pensar cosas físicas que romanos y griegos están influenciando, están eliminando mucho del pueblo, aquellos que sabían están pagando el precio consumido. No, no es esta la idea, no es la parte física. Esto es lo más difícil en la historia de entender. Lo que quieren decir los sabios con este elemento y lo plasmar en la historia es que Israel se estaba inclinando a esos imperios. ¿Qué quiere decir Roma? Era un deseo de recibir un consumismo a flor de piel. Eso es. Se estaban pasando a estos conceptos. Lo estaban absorbiendo a esa cultura occidental. Grecia, que es filosofía. Estaban mezclando estos secretos con filosofía. Esto era el peligro de perderse. Esto era esta mezcla que podía entrar dentro. Y estas luchas internas que estaban ocurriendo dentro de los grupos de Israel. ¿Qué quiere decir las luchas internas? Deseo de solo recibir. Cada uno estaba atrás de sus partes para recibir. Era pedir y pedir cosas. Estamos en aquella época que es posterior a la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces, tienen que entender en la historia que los sabios se reunieron y vieron ese peligro y se dieron cuenta que las almas que iban a bajar a partir de ahora son almas densas. Son almas bajas con un ego increíble que van a mezclar las cosas. No están muy interesadas en estudiar. Ellas quieren tomar ese conocimiento y hacerlo conocido al mundo sobre la base de lo que enseña Edão en su filosofía de consumo, de venta del producto y de los griegos. Quiera filosofar eso, presentar esta sabiduría dentro de la filosofía Aristóteles o de Platón. ¿Se imagina? Y dentro de una de estas dos, tú tenías que usar un lenguaje para expresar. Si no, nadie te iba a prestar oídos. Esto es lo que se perdió de esa historia. Nosotros, cuando leemos, pensamos que viene Roma y empieza a colocar la sentencia capital sobre la nación y se empieza a perder, empiezan a morir estos grandes sabios. No, el problema era el otro, mucho más complejo. Mira, qué belleza. Todo esto se perdió y somos nosotros la generación que lo está abriendo, que lo está descubriendo, que está limpiando en medio toda esa confusión. Por eso son necesarios los paradigmas para que nosotros los sacamos fuera. Mira, qué belleza esta faceta de la historia que se perdió. ¿Y qué decidieron esos grandes sabios? Podemos colocarla por escrito. Y aunque la pusieran por escrito, seguía siendo Torah oral. Pero también ahora él estaba por escrito. Por eso es que el sistema pardes se aplica a la Torah oral primeramente. Es el mecanismo que funciona dentro de él. Yo debo entender su lógica para después ir y entender todas las metáforas que están dentro de la Torah y poderlas abrir. Entonces, Rashbi fue uno de estos hombres que colocó esa Torah oral por escrito y fue perseguido por el emperador romano. ¿Qué quiere decir? Se imagina, no se trata del emperador romano. Es ese capitalismo salvaje de producto a colocar a la venta, sin no caer en esa tentación de imaginar que la cábala puede negociarse, puede venderse. Entonces, ¿qué ocurrió? Él huyó y se ocultó en una cueva. Y a lo largo de 13 años puso por escrito la sabiduría oculta de la Torah llamada el Sohar HaKadosh. ¿Estás viendo? El mérito que él necesitaba es estar a solos en una cueva durante 13 años. Y ahora le viene la gran pregunta y déjela en los comentarios. Por supuesto que esa pregunta es del millón. Si Rashbi está en una cueva durante 13 años y nosotros sabemos lo que él comía y lo que él vivía. La pregunta es bien simple. ¿Cómo celebraba Shabbat? ¿Cómo hacía ilusión? ¿Por qué él no tenía absolutamente nada? Y no, vamos a caer en aquel jueguito. ¿Qué él sabía los secretos y lograba hacer aparecer el animal por un código? No, no se hace este juego. Esto no se usa. ¿Por qué? Porque sería utilizar de la corona de la Torah para beneficio propio de ese cuerpito para que yo pueda cumplir correctamente Torah y sus mitzvotos. Mira, observa, piénsalo. Él está en una cueva por 13 años y no hay cómo cumplir mitzvotos, no hay cómo hacer Shabbat. Dice que él estaba sentado y de tanto sentarse a quedar a estudiar con sus alumnos y a transcribirle esta sabiduría, colocarla por escrito, le salieron liagas en la parte donde uno se sienta. Se imagina, estaba lleno de liagas. Dice que cierta vez Rabí Pinjas, que era su suegro, le salió a buscar a su nieto, Rabí Eliezer, juntamente con su padre, que era Rabí Shimbón. Dice que cuando los encontró estaban arrapientos y llenos de liagas. Es una historia bien diferente a lo que nos presentan, a que nos cuentan, que nos quieren vender. ¿Estás viendo? ¿Quién intervino en el asunto? Roma. El emperador romano. Esto, Roma, vino y nos está vendiendo un producto. Es una cosa bien diferente. ¿Estás viendo? Es la belleza. ¿Qué es Roma? Deje los cometas. ¿Qué es Roma? Roma es que yo comercialice, que yo venda el producto. Eso. Que lo tome sus secretos de Kabbalah y lo fraccione por parte y los venda por separado. ¿Qué hace Grecia? ¿Qué es Grecia? Deje los cometas. ¿Quién es una pauta de Grecia? Grecia es cuando yo agarro la Kabbalah, el soharí lo mezclo con filosofía, lo mezclo con todo, con religiones, lo hago una ensalada de fruta. Eso que después nadie más sabe qué cosa es, qué cosa. Si se dijo o no se dijo. ¿Estás viendo? Esta es la belleza de nuestros días. Tenemos acceso y la posibilidad de hacer la corrección. ¿Y cómo es que logramos hacer esto? ¿Cómo logramos entrar y separar y darnos cuenta de los conceptos que no están correctos? El mecanismo es bien simple y sencillo. Tiene que ver con el árbol de la vida. Tiene que ver con los 32 caminos de... Ahora, ¿qué caminos son? Si vamos al Sefer y Etzirah, son caminos de sabeduría. ¿Cómo se llama ese libro acá? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Bueno, vamos a hacer la lectura. Es Malar, Raz y El. En este libro, autor, ¿quién es? Adán, durante 130 años, gritó, lloró de dolor, para poder plasmar por escrito como él concebía la percepción de la espiritualidad del mundo. En este libro, ¿qué ocurre? Este árbol sefirótico son 32 caminos de corrección. Si yo no corrijo a la sabiduría o no accedió. Sé que somos una generación súper especial. Esa es la que va a traer, ¿qué es lo que se llama? Si es la cabla, traer esa cabla, sacan todas las... ¿Se imaginó? Hay que separar, hay que entrar al concepto, reformularlo, entrar de una forma diferente, abrir algo que fue mezclado, poder explicar, darle los detalles, ser perceptible, tener entrenado el oído, minucioso, exhaustivo, cada corrección de uno de esos 32 caminos, yo accedo a una sabiduría. Y al acceder a esa sabiduría, uno va comprendiendo, va entendiendo, va traiendo esa belleza que es la cabla, sacándole todas esas mezclas que introdujo los emperadores de Roma, los grandes reyes de Grecia, y todo aquel problema que daba dentro de los grupos revoltosos dentro de Israel. ¿Estás entendiendo cómo funciona la historia? Todas esas bellezas, todo eso es para allá, Mishpatim, ¿qué son Mishpatim? Son juízos, son sentencias, pero no son cosas físicas de la espiritualidad. Esta belleza es del alma también, porque tiene que ver con la corrección del alma. Bueno, señores, ha sido un gusto, un placer enorme, haber compartido esta primera parte de la Parashah Mishpatim, párrafos 17 al 20 del Sohar Akadosh, clase número 6. Y aquí estás viendo, Mishpatim, son leyes. Y hay que tenerlas, porque necesitamos limpiar todo para que podamos entrar, estás viendo la secuencia a la Parashah Terumah, que nada más es que la separación de la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que se va a separar? Estamos pensando solo en cosas físicas. Es para la reparación del becerro de oro. Se imaginó, esta generación tiene un trabajo increíble, pero se no corrige los 32 caminos de corrección que hay. Y mira, especificado aquí adentro, y eso, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo encontramos? Y voy a comprar el libro. No se olvide, aquí adentro no hay vocales. Eso es solo el hebreo sin vocales. Todo eso, ¿dónde está y dónde se encuentra? Dentro de esta belleza llamada, yo soy Harakadosh. Aquí adentro está completito Rasiel Lamalá. Y vas a ver que Rashbi tomó el cuidado de no colocar ni códigos, ni shens, ni amuletos, nada de esos elementos. Él tomó la forma como Adán concebió la espiritualidad e hizo los dibujos, y estos dibujos ahora lo convirtió en palabras. Los explicó, esos dibujos, gráficos y colores, y todo lo que hay dentro de Malá, Ras y él. Un shalom bien grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!